He tenido mucha suerte hasta ahora porque todo lo que he escrito se ha publicado, a veces muy cambiado con respecto a lo que yo originalmente tenía como idea, pero todo termina por publicarse. Siempre que escribo estoy pensando en un interlocutor, estoy pensando en alguien que va a oír mi historia, en alguien que la va a leer. Me daría pena tener cosas metidas en un cajón que nadie ve. En el fondo tengo la deformación del periodista, soy un comunicador, una comunicadora.